Tengo el privilegio de ser alumno de esta presidiosa universidad y puedo dar testimonio de la exclusiva, de la eficiente y de la gran formación académica. Una formación holística, una formación que se ha fortalecido en esas cualidades que le llamamos humanidades. Una formación que ha permitido, que está permitiendo que egresen de la Universidad Nacional de San Agustín, hombres y mujeres que hoy día no solo están escribiendo la historia de los hijos, sino que están escribiendo la historia del país. Señor Rector, tiene usted una gran tarea, un gran desafío de seguir formando a buenos profesionales en nuestra universidad, que el día de hoy la reconocemos como una universidad de Bicentenario. Tres, dos, uno, y le damos la placa, por favor, acompañándonos con palmas este signo rico nacimiento de la Universidad Nacional de San Agustín, de la Universidad Nacional de San Agustín, de la Universidad Nacional de San Agustín. La UNSA es patrimonio de Arequipa. La UNSA es la casa de saber de la Arequipa nuestra. La casa donde se han forjado y hace hijos grandes hombres, ilustres, académicos y además seres humanos que han contribuido con su profesionalismo, con su capacidad humana a mejorar la vida, no solo de arequipeños, la vida de peruanos y en otras partes del mundo. ¡Hasta la Universidad Nacional de San Agustín! ¡Suscríbete al canal!